Hola a todos, yo soy Pablo, un estudiante de medicina de cuarto año en Colombia y hoy les traigo cinco formas que me ayudan a concentrarme muchísimo mejor en las clases. Lo primero que tenemos que hacer es ver incluso antes de la clase, que es la predisposición que tengamos hacia la misma. Me he dado cuenta que el grado de atención depende muchísimo de la mentalidad con la que vayamos a ir a recibir la clase. Digamos que si vamos con la intención de participar, así no sea como respondiendo las preguntas en voz alta del profesor, sino por lo menos en nuestra cabeza mentalmente, o si vamos solamente por ir, como por ir, por cumplir con nuestras responsabilidades. Si generalmente somos el segundo grupo, pues lo más probable es que durante la clase estemos pasando mucho tiempo hablando con amigos, jugando en el computador o simplemente mirando para el techo. Así que lo primero es saber si realmente estamos dispuestos a ir, no solamente por cumplir, sino porque vamos a ir a sacarle provecho a esa clase. Si no, realmente para mí es mejor no entrar y hacer algo productivo por nuestra cuenta, como adelantar un taller, una tarea o simplemente relajarnos para tener más energía y más ánimo para estudiar más adelante. Lo segundo vendría siendo hacer alguna actividad durante la clase. Y lo que me refiero con esto es como estar como haciendo algo relacionado con la clase. Por ejemplo, haciendo las flashcards o tomando notas o haciendo mapas mentales o algo que yo no recomiendo mucho, pero pues que es mejor que no hacer nada, como ir escribiendo todo lo que va diciendo el profesor. Y aunque esta última no es la forma más eficiente y efectiva de estudiar, para eso les dejo esta playlist de acá, eso por lo menos ayuda a que tengamos que estar pendientes de lo que va diciendo el profesor. Y así no estemos haciendo ningún tipo de raciocinio, nada muy avanzado, pues por lo menos estamos poniendo cuidado de lo que va saliendo de la boca. Por ejemplo, hace poquito les conté que me robaron el computador, entonces me tocó que empezar a llevar el iPad a la universidad. Y como les dije también en este video de Remnode, el iPad es horrible para usar Remnode, ¿sí? No como que no funciona súper bien. Entonces simplemente me rendí con eso y solamente prestaba atención, solamente escuchando, solamente como viendo, sin hacer realmente ninguna actividad más. Y con cualquier otro estímulo me daba cuenta que me distraía completamente. Si no ponía cuidado, la concentración se venía para el piso. Entonces empecé a escribir a mano lo que va diciendo el profesor, aunque no fuera lo más efectivo, pero por lo menos me ayudaba a estar más atento. El tercer punto es uno de los más difíciles, que es sentarnos lejos de nuestros amigos. Este punto digamos que tiene sus puertes positivas y sus partes negativas. Por ejemplo, algo bueno es que estoy seguro que si nos hacemos lejos de nuestros amigos, las probabilidades de que hablemos con alguien en clase van a ser mucho, mucho menor. Aunque hay gente que habla hasta por los codos. Pero digamos que algo negativo puede ser que no entendamos algún pedazo de la clase y pues no tenemos a ese amigo para que nos explique y pues nos ayude a seguir el hilo con la clase. Pero como acá estamos hablando netamente de mantener la concentración, pues sí, recomiendo sentarse en otra parte. No sirve nada ir con toda la mentalidad, con toda la predisposición, con todas las ganas de ir a prestar atención a clase, de hacer alguna actividad para mantenernos concentrados. Si luego nos hacemos al lado de nuestro mejor amigo o amiga para hablar de quién se metió con quién en la fiesta del sábado. Por eso yo recomiendo hacerse solo. Por ejemplo, tengo una amiga que lo único que le funcionaba era hacerse en la última fila lejos de todo el mundo. Ni siquiera solamente de los amigos, sino de todo el mundo porque ya le tapan la boca y salen letreros. Y esta era casi que la única forma que podía concentrarse estando lejos de todo el mundo. Podrían intentarlo, no sé. Pues antes de seguir con el cuarto punto, vamos a hablar del patrocinador del video de hoy, Skillshare, que ya les he hablado muchísimo de ellos. Skillshare es una comunidad en línea con miles de clases inspiradoras para cualquier persona que le encante aprender cualquier habilidad y explorar su creatividad. Similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40.000 clases sin límites y sin distracciones. O sea, no tienen anuncios. Con la ventaja que el precio es asequible. Es mucho menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas. Que tienes una habilidad específica que estás tratando de aprender, Skillshare es el lugar perfecto para comenzar. Desde fotografía e ilustración hasta el manejo del tiempo y productividad, diseño interior, realmente hay de todo. Trabajo independiente y muchísimo más. Puedes encontrar clases que coincidan con objetivos y tus intereses. Y por fin llegó todo lo que nosotros desde la comunidad hispana estábamos esperando. Toda la plataforma en Skillshare ahora está en español, completamente en español. Con creadores originales en español como Silvia Ospina, con su clase Introducción a Adobe Photoshop. Domina herramientas básicas para crear diseños profesionales. Que vino perfecto ahora que estoy en vacaciones y tengo pues algo de más tiempo pues para aprender estas nuevas habilidades. Pero además de esto, Skillshare se preocupa por nosotros porque todo el resto de clases en el idioma que sean tienen subtítulos en español. Entonces el idioma no va a ser un limitante para nosotros. Y para que todos nos beneficiemos de esto, las primeras mil personas que vayan al link abajo en la descripción van a tener un mes completamente gratis de Skillshare para que exponen toda su creatividad. Vayan, vayan a la click. No pierden nada. Y ahora sí, sigamos con el video. En el primer punto ya hablamos de la importancia de estar bien mentalmente para poder recibir las clases. Ahora hablaremos de la parte física que puede ser igual de importante. Si no estamos bien con nuestro propio cuerpo, por ejemplo, si nos duele todo, si estamos enfermos, si tenemos un malestar, si tenemos muchísima hambre, una hambre insoportable, nos va a ser muy difícil pensar en otra cosa que no sea de cómo nos estamos sintiendo. Por eso es muy importante, por ejemplo, tener las horas de sueño como muy bien ahí fundamentadas porque tener cansancio ya crónico pues va a impedir que nos podamos concentrar realmente como de la mejor manera. Y yo sé que siempre no se va a poder, pero no dormir suficiente no debería ser como lo cotidiano. Y también una recomendación mía es desayunar antes de ir al colegio, a la universidad o lo que sea, al trabajo, no sé. ¿Por qué? Porque probablemente no desayunar va a llevar a dos opciones o a dos como pasos siguientes. Lo primero es que vamos a tener muchísima hambre ya cuando estemos en la clase y lo único que vamos a pensar es en comida y comida y comida, lo que nos va a impedir concentrarnos de la mejor manera. Y lo segundo es que si tenemos hambre más probable es que vamos a ir a comprar algo en la universidad y que es lo más probable que vamos a comprar panadería. O sea, un dedito de queso, un croissant, un pastel de lo que sea. O sea, pura harina y casi que cero proteínas. Entonces no es que sea el mejor desayuno, no es como el que nos va a aportar el mejor valor nutricional. A diferencia, por ejemplo, los huevos en la casa. Y quinto y uno de los más efectivos es preparar la clase el día anterior. Cuando uno prepara la clase es cuando más provecho le va a sacar a esta porque uno entiende lo que va diciendo el profesor y más que todo se vuelve como un repaso. Como, sí, esto ya lo vi ayer. Entonces es la forma más efectiva, creo yo, de mantenernos enganchados. Y esa sensación de ir con el hilo del profesor, de ir entendiendo todo, de ir diciendo en la mente sí, esto ya lo entendí ayer, no va a dejar que nos despeguemos de las palabras que salen de la boca del profesor. Y una de las razones de esto es porque si ya tuvimos la disposición de sacar tiempo libre para invertirlo en aprender este tema que supuestamente ya vamos a ver el próximo día, pues estar en la clase durante el tiempo que fue designado originalmente para aprender ese tema, pues no va a ser ningún sacrificio, no va a ser ningún lío realmente prestar atención. De todas maneras, ya le vamos a ver ahí. Y ese fue el video de la semana, espero les haya gustado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una semana. Chao.